Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo soy feliz Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de comulgarme, haces como tú, me llenas de tu paz En cada pedacito de este pan, completo estás Y así quedas, estás ahí por mí, porque conoces Que sin ti pequeña soy, de ahora en adelante Nada nos separará, ya lo verás Te escondes en el mar, y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy quiero volver a abrirte mi corazón Y así de pared en pared, eres mi mejor amigo Dos mil años atrás de tus amigos, invitarás de la cena Y ahí les prometiste que con ellos, tú por siempre ibas a estar Y ahora que una vez que el sacer no te levanta en el altar Te pongo de rodillas, porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el mar, te escondes en el mar Te escondes en el mar, y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar, te puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy quiero volver a abrirte mi corazón Y así de pared, eres mi mejor amigo Hoy vienes a salvación Hoy vienes a salvar, como ahora existe en la cruz En cada misa tú relevas tu sacrificio Hoy quiero volver a abrirte mi corazón Hoy vienes a salvar, eres mi mejor amigo Jesús Jesús Jesús, Jesús, Jesús.